Creibas que no había de hallar Amor como el que perdí Creibas que no había de hallar Amor como el que perdí Tan al pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Un sota y un caballo Burlarse querían de mí Ay, mal haya quien dijo miedo Si para morir nací Amigo, les contaré Una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, sé olvidar No más un orgullo tengo Y a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Amigo, les contaré Una acción particular Una acción particular Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar No la vuelvo a lad No la vuelvo a levantar